Zipacón es un municipio del departamento de Cundinamarca, Colombia, ubicado en la provincia de Sabana Occidente. Cuenta con 5.570 habitantes quienes reciben el gentilicio de Zipaconeses. También es llamado Villa Cultural de Colombia, puesto que allí se han hallado las evidencias más antiguas de la planicie cundiboyacense en cuestión de agricultura y alfarería, las cuales datan del año 1270 a. C. Zipacón fue fundado en julio de 1561 durante el proceso de colonización española. Sin embargo, hasta el año 1639 se inició su construcción por iniciativa del arzobispo Fray Cristóbal de Torres. Además, en el periodo de la Confederación Muisca estuvo a cargo del Zipazgo y fue un punto de espionaje hacia los indígenas panches, quienes pretendían invadir el territorio muisca. Se relata que el Zipa se retiraba a esta villa cultural a meditar en medio de su tristeza, razón por la cual Zipacón adquirió el significado de llanto del Zipa, frase que hoy en día es emblemática en el municipio. En Zipacón las tradiciones familiares van de la mano con la gastronomía. Sus habitantes relatan que platos autóctonos, como el pan de maíz, vienen desde sus indígenas y que la receta hoy en día es un secreto de cada familia. En los artesanos de Zipacón se puede apreciar la tradición que pasa de una generación a otra. Cada técnica de tejido ha hecho parte de sus antepasados indígenas y hoy es el sustento de muchas familias que conservan este arte, fabricando ruanas, mochilas, bufandas y gorros de lana de oveja. Son las huellas que nos han dejado nuestros antepasados y pienso yo que es algo que no se debe olvidar y que desde que esté en la mente y en nuestras manos no lo podemos dejar acabar. Esta villa cultural en sus épocas pasadas tuvo una economía basada en la explotación y comercio de carbón, por lo que hoy en día se conservan las vías férreas, las minas, las estaciones del ferrocarril y una arquitectura tradicional de bareque en donde incluso se conservan la primera piedra puesta en una casa del municipio. Este era un pueblo de mineros, eran solo minas de carbón por todas partes, la gente toda trabajaba en eso sacando carbón y tomaba chicha porque eso sí, en esa época usted vería a las seis de la tarde, todas las mujeres en las casas estaban esperando la llegada del marido para irse a la tienda a tomar chicha. Allá terminaba todo el día la chichería. Con una historia impregnada de tradición indígena y el legado que han dejado las diferentes culturas que han pasado por Zipacón, se ha convertido en un pueblo lleno de memoria y costumbres autóctonas que hacen de la Villa Cultural de Colombia un lugar que conserva a pesar del tiempo cada etapa de su historia, una historia en común que comparten sus habitantes orgullosos de hacer parte del patrimonio que este representa.